Time of Crisis Time of Crisis es un juego de GMT un juego sobre el Imperio Romano sobre la crisis que sufre el Imperio Romano en el siglo III desde el año 235 al 284 en el año 235 muere el emperador Máximo Severo que es asesinado por sus generales y a partir de entonces durante aproximadamente 50 años hasta que Diocleciano es nombrado emperador también nombrado emperador por el ejército se suceden un montón de emperadores un montón de conflictos de enfrentamientos de unas fracciones de romanos contra otros aparecen diferentes emperadores que se nombran en varias provincias del Imperio y es un periodo de tumulto un periodo de mucho conflicto dentro del Imperio invasiones bárbaras tanto por el norte por parte de los germanos que por el este los asánidas o por el sur las tribus africanas todo esto mezclado crea una época que se llama la crisis del siglo III en el Imperio Romano y esto es lo que representa este juego este juego lo hace de una forma sencilla es un juego no es un wargame tampoco es un eurogame como hace GMT es lo que yo solía llamar juegos temáticos es decir un juego con unas mecánicas no muy complejas con unas mecánicas que permiten combatir que permiten enfrentarse pero también hay otro tipo de cosas hay se puede abrir diplomacia porque es un juego de 4 jugadores a ver de 2 a 4 jugadores aunque yo creo que está pensado para 4 3 probablemente se juega bien pero 4 es el número en el que el juego brillará y eso pues da lugar a que haya diferentes alianzas contra alianzas e intentos de posicionarse en el tablero apoyándose unos a otros traicionándose unos a otros bueno genera diferentes situaciones no solo es de combate no es solo de de gestionar tu mano de cartas porque es un juego de cartas es un juego donde vamos a tener nuestras acciones las vamos a hacer jugando cartas y esas cartas nos van a permitir el ir haciendo cosas y además vamos a ir construyendo el mazo es lo que se llama un deck building un juego de construcción de mazos empezamos con unas cartas y vamos a ir añadiendo cartas a ese mazo y las vamos a ir usando pero lo hace de una forma distinta a otros juegos de construcción de mazos como explicaré cuando hablé de las reglas porque en este juego la diferencia mayor es que las cartas cuando las cogemos del mazo no robamos las cartas al azar no cogemos unas cartas al azar 5 cartas son las que se usan se cogen sino aquí las elegimos miraremos en todas las cartas que tenemos en nuestro mazo y elegiremos 5 de esas cartas esto es una diferencia importante con otros juegos de construcción de mazos evidentemente las cartas que usemos van a ir a la zona de descarte y hasta que no usemos todo nuestro mazo no podremos volver a usar esas lo cual nos obligará a utilizar cartas malas aunque las tengamos malas o peores cartas bueno el juego lo que hace lo hace bien lo hace muy sencillo lo hace rápido de jugar se resulta muy entretenido las partidas pueden durar 2-3 horas a lo sumo y resulta un juego muy completo vamos a ver como funciona lo primero que tendremos que hacer al comenzar la partida es elegir 5 cartas de nuestro de nuestro mazo y si he dicho bien elegir a diferencia de otros juegos aquí no vamos a barajar y sacar cartas al azar si nos vamos a elegir decidiremos de entre todas las cartas disponibles en nuestro mazo que estén en la en la zona de disponibles cuáles cogeremos y debemos coger 5 y tenemos que coger obligatoriamente 5 y esto también es una de las mecánicas importantes del juego vamos a elegir 5 para comenzar la partida lo más normal es que siempre elijamos 3 azules y luego pues podemos elegir 2 rojas 2 amarillas o 1 y 1 según veamos vamos a suponer que voy a escoger 2 rojas estas conformarían mi mano y las demás se quedarían en la zona de disponible mi mano la voy a dejar aquí aparte y las pilas las cartas de descarte que vaya usando irán aquí boca arriba ¿qué es lo que voy a poder hacer con mis cartas? pues ahora lo vamos a explicar secuencia de juego lo primero tenemos una fase de mantenimiento en lo cual se van a quitar algunas fichas hay unas fichas que se ponen durante el juego que son unas fichas de questores y de fortificaciones que se quitarían al principio del turno después tendríamos la fase de crisis ¿qué es la fase de crisis? la fase de crisis es inmediatamente que comienza el turno de un jugador cada jugador tiene que hacer una tirada de 2 dados de 6 en esta tabla de aquí que es la tabla de crisis que hay 4 tipos de de posibles resultados tenemos como veis tenemos si se iría un 2 se iría de Aurum significa que todos los bárbaros que hay alrededor todos un bárbaro pasaría de inactivo a activo pero en todas las tribus uno de cada uno de todas las tribus otra posibilidad es el Pax de Aurum que es el 12 el Pax de Aurum nos permitiría a cada jugador robar una carta extra añadir una carta extra a nuestra mano con lo cual todos los jugadores tendrían una mano de 6 cartas que elegiríamos exactamente igual que hemos hecho con los otros no sacamos al azar sino la elegimos si sale un 7 ocurrirá un evento y en ese caso sacaremos una carta de este mazo se leerá y veremos que es lo que hace hay un montón de ellas y esto tiene su importancia porque el juego se acaba de dos maneras diferentes se acaba cuando un jugador llega a 60 puntos de legado los puntos de legado son los puntos de victoria y los vamos a ir marcando con esta ficha de aquí cuando lleguen a 60 un jugador se acabará la partida por detrás suman 40 porque el marcador solo llega a 40 de manera que hay que llegar al 20 más 40 60 para que se acabe la partida cuando se acabe la partida el jugador se van a jugar todos los jugadores van a jugar el mismo número de rondas de manera que si le acaba el jugador inicial todos los demás jugadores jugarán un turno más pero si le acaba el último jugador se acabará inmediatamente es decir si se acaba por puntos los jugadores juegan hasta que todos hayan jugado el mismo número de turnos pero hay otra forma de que se acabe la partida y es si sale la carta de Diocleciano la carta de Diocleciano significa el final inmediato de partida el jugador que ha sacado el evento ni siquiera juega se acaba la partida y se encontrarían puntos de victoria inmediatamente la carta de Diocleciano se va a meter entre las cuatro va a ser una de las cuatro últimas vamos a coger cuando barajemos el mazo de eventos cogeremos tres cartas al azar mezclaremos Diocleciano en una de ellas barajaremos y estas serán las cuatro últimas cartas del mazo de manera que Diocleciano va a ser una de las últimas cuatro cartas del mazo así que cuando si van saliendo muchos eventos también se puede llegar a acelerar el final de partida bien eso sería la fase de crisis y luego tenemos la fase de acción la fase de acción es la fase principal en este juego cada jugador va a realizar todas sus acciones y luego el siguiente jugador va a realizar todos digamos todos vamos a completar la secuencia de turno de juego completa cada jugador luego el siguiente jugador la secuencia de turno completa la secuencia de turno completa la secuencia de turno completa de manera que nosotros no vamos a hacer realmente nada salvo que tengamos algún combate y tiremos dados en los turnos de los demás esto puede producir un poco de tiempo de espera entre turno pero en realidad no demasiado porque el juego es muy rápido de jugar una vez que se conoce es fácil y puedes ir planeando tus acciones aunque claro el tablero va cambiando y puede que lo que quieras hacer pues no lo tengas muy claro cambie digamos de un turno para otro ¿qué cosas podemos hacer? pues dependiendo de las cartas que usemos podemos utilizar hacer tres tipos de acciones como veis acciones militares acciones de senado y acciones de popular populares del popular ¿qué acciones podemos hacer? bien pues lo que podemos hacer lo primero de ellos es que como veis aquí hay una casilla de líderes disponibles los líderes son estas fichas que tenemos aquí ¿vale? tenemos generales cinco generales y cinco gobernadores y cada uno de ellos por detrás tiene un número uno dos tres cuatro y cinco y exactamente igual en los gobernadores uno dos tres cuatro y cinco y ese número es importante porque ese es el valor que nos va a costar reclutar a ese general o a ese gobernador de manera que yo por ejemplo si quiero reclutar un general con una gastando un punto rojo descartaría pasaría mi general de uno a disponible y ya lo podría usar si no lo tengo en disponible no lo puedo usar no puedo sacarlo al tablero necesito primero comprar el general o el gobernador y ponerlo en disponible esto es una mecánica importante del juego bien pues una de las acciones militares que podemos hacer es comprar reclutar un general el de dos pues nos costaría dos puntos que podrían ser dos cartas de uno o una carta de dos o parte de una carta de cuatro porque los puntos no los tienes que gastar en lo mismo digamos los acumula si yo jugar una carta de dos y una de tres tendría cinco puntos del mismo color tendría cinco puntos disponibles y podría usar dos en una cosa un punto en otra cosa y otros dos en otra cosa por ejemplo digamos se genera un pool un grupo de puntos y además en el caso de las cartas que tienen eventos los eventos los puedo aplicar en cualquier momento durante mi turno no estoy obligado a aplicarlo cuando juego la carta no yo la he jugado durante este turno y en cualquier momento durante el turno antes de usar los puntos después de usar los puntos después de usar los puntos de otra carta después de usar los eventos de otra carta antes de usarlos cuando quiera podré usar ese evento bien cosas que puedo hacer decía reclutar un general por el número de puntos que hay también puedo añadir una legión a un ejército cada uno de los ejércitos siempre va a tener un general aquí no va a haber las tropas normalmente no van a estar sin general salvo hay una excepción que son las milicias las milicias que son estas tropas pueden estar sin general lo que pasa es que en las milicias solo podrá haber una milicia por provincia y solo podrá estar en la capital es decir solo podríamos tener la milicia aquí y podría estar sola sin tropas cosa que no puede pasar con las demás las legiones necesitan tener un general y eso se va a considerar un ejército bien ¿podemos reforzar un ejército? ¿cómo? pues podemos añadir una legión ¿cuánto cuesta comprar una legión? pues nos cuesta tantos puntos rojos puntos militares como el número de legiones que vaya a tener ese ejército al finalizar esa acción de manera que si vamos a comprar la segunda legión de este ejército que vemos que tiene una legión y una milicia la milicia no cuenta estamos hablando de legiones tiene una legión si queremos comprar la segunda legión y añadirla a este ejército nos costará dos puntos rojos ¿por qué? porque es la segunda si quisiéramos añadir una tercera legión nos costaría tres puntos rojos más una cuarta legión cuatro puntos rojos y así sucesivamente vale pues eso es añadir una legión también podemos crear un ejército ¿cómo creamos un ejército? pues para crear un ejército necesitamos tener un líder disponible un general y ponerlo en juego nos va a costar tan solo un punto rojo y además nos va a regalar una legión de manera que si yo quiero sacar por ejemplo en una provincia para sacarlo necesito que sea una provincia gobernada por mí que tengo un gobernador mío si yo quiero sacar un general nuevo aquí me costaría un punto rojo tan solo luego podría reforzar y no moverlo en las capitales solo puede haber un ejército los ejércitos no se pueden juntar no se pueden pasar unidades de un ejército a otro no se pueden dejar por el camino unidades siempre van juntos son bloques indisolubles no se pueden dividir no se pueden trocear no se pueden pasar cada ejército es independiente pero en la capital puede haber uno pero podría haber varios en la provincia en la provincia fácilmente podría haber dos tres los que fueran ejércitos del mismo diferentes jugadores ¿vale? bien pues eso sería crear un ejército bien las legiones las fichas de legión como veis tienen un valor de tres o más las milicias en cambio su valor es cinco o más y los bárbaros tienen un valor de cuatro o más ese es el número que necesitamos al sacar al combatir sacar en un dado o más tanto las milicias como los bárbaros no tienen por detrás digamos no tienen otro paso solo que existen un impacto pero las legiones pasan de valer tres a estar dañadas y tienen un valor de cinco ¿vale? siguen combatiendo pero peor de manera que cuando nosotros tengamos una legión dañada vamos a poder entrenarla y eso nos va a costar un punto rojo con un punto rojo podríamos darle la vuelta a una legión dañada y volverla a poner en buen estado y lo podemos hacer en cualquier momento salvo en mitad de un combate ahora explicaré un poco luego los combates bien esa es otra de las acciones que es entrenar una legión también los puntos rojos nos van a servir los puntos militares para mover los ejércitos cada punto rojo que gastemos nos va a permitir desplazar un ejército una zona la capital se considera la misma zona de manera que si yo por ejemplo gastara dos puntos rojos podría coger el ejército de Egipto moverlo a África y moverlo a España porque España y África además se consideran que están adyacentes igual que lo están a Setracia lo habría movido ahí por ejemplo también podría cruzar el mar cada zona de mar me costaría un punto de manera que con dos puntos como estoy en Egipto gastaría un punto para mover al mar oriental y otro punto para entrar en Macedonia de manera que como veis en realidad se están muy cerca todos los sitios están muy cerca uno de otros porque los mares fácilmente comunicas con tres puntos de movimiento te plantas desde Siria en la Galia bien ¿para qué sirven más puntos rojos? pues otra de las de las cosas es con un punto rojo iniciamos una batalla yo he movido por ejemplo supongamos que he movido este ejército aquí que lleva dos legiones que he reclutado antes vamos a las milicias no se mueven ¿vale? siempre se permanecen en la provincia son la guarnición de esa provincia no se puede mover pero yo podría gastarme dos puntos para mover mi ejército a Macedonia y decidir atacar al jugador amarillo por ejemplo para ello tendría que gastar una carta loja y iniciaría el combate ¿cómo se resuelve el combate? el combate es bastante sencillo cada jugador va a tirar un dado por cada tropa que tenga y necesita sacar el valor que sale en la ficha o más de manera que las legiones impactan con 3 o más las milicias con 5 o más los valoros con 4 o más bueno una cosa que hay curiosa en el juego es que siempre que tiremos dados cuando saquemos un 6 el 6 va a explotar es decir nos va a permitir tirar un nuevo dado y añadirlo ¿vale? entonces por ejemplo en este combate el jugador azul vamos a tirarlo con los dados negros tiraría 2 dados por 2 legiones 2 3 serían 2 impactos que le ha hecho al jugador amarillo y el jugador amarillo tiraría dispararía primero atacaría con una legión 4 daría y la milicia 6 que también impactaría y además como saca un 6 explotaría tiraríamos de nuevo la milicia tiraría de nuevo y un 5 significa que la milicia ha dado 2 impactos así que tenemos 3 impactos para el amarillo y 2 impactos para el azul ¿eso qué significa? lo primero que significa es que tenemos que tomar bajas ¿cómo tomamos las bajas? las bajas siempre se toman empezando por la unidad más débil primero las milicias luego los 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 bárbaros y luego las legiones ¿por qué los bárbaros? porque como veréis luego hay alguna tenemos las opciones de conseguir que bárbaros que se alíen a nuestro ejército que lo vamos a hacer con una de las cartas azules con uno de los eventos de cartas azules que luego explicaré entonces en este caso hemos visto que hay 2 impactos el azul le ha hecho 2 impactos un impacto eliminaría a la milicia y el segundo impacto tendría que dañar al ejército a la legión que se daría la vuelta y en cambio el jugador azul ha sufrido 3 impactos con 1 dañaríamos una legión con otro dañaríamos otra legión porque es así como se tiene que hacer se van primero dañando antes de eliminar y con el tercer impacto no nos quedaría más de medio que eliminar una legión y esto significaría que el amarillo ha ganado la batalla y ganar una batalla tiene un impacto extra porque nos va a dar puntos de legado que son los puntos de victoria ganar una batalla nos va a dar 2 puntos de victoria si además en esa batalla eliminamos a a bárbaros que sean bárbaros no que estén integrados en un ejército cada bárbaro nos va a dar un punto más pero eso lo voy a explicar luego cuando explique como se van consiguiendo los puntos de legado bueno esto sería resolver una batalla el jugador que pierde debería retirarse si fuera de la capital saldría de la capital y se pondría en la zona adyacente y el otro jugador hubiera ocupado en este caso no ha sido así ha resistido el de la capital y es el otro jugador el que se tiene que mantener fuera pero el combate acaba ahí no hay varias rondas solo es una ronda podría gastarse de nuevo el jugador azul que se está jugando una nueva carta para volver a atacar o podría gastar por ejemplo si tuviera una carta roja podría gastar una carta roja para reforzar su legión y una nueva carta roja para atacar pero claro tiene que tenerlas necesita tener puntos rojos una carta roja no un punto rojo necesitaría tener esos puntos rojos así que iniciar una batalla también nos va a costar un punto rojo y ya habéis visto como se desarrolla la batalla bien y lo último que podemos hacer con los puntos militares rojos es dispersar un grupo de populacho vale un mop las fichas de mop son estas fichas de aquí son fichas que se van a colocar en el tablero las vamos a colocar también de nuevo con una carta la carta de tres puntos amarilla nos va a permitir colocárselas a los demás y son fichas que van a incordiar van a fastidiar a los demás que luego explicaremos cuando explique la carta bien pues todo esto es lo que podemos hacer con los puntos militares vamos a explicar ahora que podemos hacer con los puntos de senado los puntos azules bueno lo primero que podemos hacer es exactamente igual que con el general es reclutar un gobernador pagaríamos el número de puntos que vale el gobernador y lo pondríamos en disponible una vez disponible lo podemos poner en el tablero vale bien eso nos costaría el número como he dicho el número de puntos que hay a ver si pasa el video bien otra cosa que podemos hacer con los puntos azules es colocar un gobernador podemos colocar un gobernador en el tablero y lo podemos colocar en sustitución siempre va a ser en sustitución de otro gobernador que haya que puede ser de otro jugador o neutral para colocar un gobernador lo que necesitaremos es primero tener el gobernador disponible si no lo tenemos no podremos colocarlo evidentemente y luego tenemos que conseguir un número de votos que sea igual o superior al doble del apoyo que tiene ese gobernador en la provincia por ejemplo si este gobernador tiene uno pues vamos a necesitar el doble dos votos si este gobernador estuviera en dos necesitaríamos el doble cuatro votos como conseguimos los votos cada punto azul que gastemos nos va a permitir tirar un dado y los votos van a ser cualquier dado que sea de dos o más es decir salvo los unos todos los dados van a ser un voto que conseguimos esa es la regla normal lo que pasa que cuando lo hacemos contra gobernadores neutrales los unos también nos van a valer es decir contra gobernadores neutrales todos los dados nos van a valer y de nuevo en estos votos los 6 van a explotar cuando saquemos un 6 volveremos a tirar y añadiremos esos éxitos de nuevo y saquemos otro 6 lo volvemos a siempre que se explote con un 6 podríamos estar sacando 6 de manera indefinida y estaría sumando en una cosa muy hipotética ¿cómo funcionaría por ejemplo? pues bueno vamos a hacerlo comienzo del turno ya sabemos jugar un poquito vamos a hacer ¿cómo sería el comienzo del turno? hemos dicho que tenemos esto así una legión aquí y este general lo teníamos aquí ¿vale? vamos a ver cómo haríamos si os podríamos hacer comienzo del turno con un punto azul reclutar un gobernador el gobernador de 1 con dos puntos azules podríamos intentar capturar ponerlos como gobernador de una provincia como estamos jugando con el rojo que es la galia pues vamos a suponer que vamos a querer tomar Hispania por tenerlos cerca necesitamos tener dos votos porque el gobernador está en uno pero como es un gobernador neutral solo necesitamos sacar unos así que con dos cartas azules tiraríamos dos dados y automáticamente porque los unos son éxitos lo conseguiríamos colocaríamos nuestro gobernador en el valor 1 del apoyo de la provincia y el gobernador neutral se quitaría si hubiera sido contra un jugador hubiéramos necesitado sacar dos éxitos dos éxitos pero los dos serían la tirada mínima los unos no contarían aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que cada legión legión no milicias no bárbaros cada legión que haya en la capital de la provincia nos va a estar uno a la cantidad de éxitos que necesitamos de manera que si yo hubiera movido por ejemplo esta legión aquí con un solo éxito lo hubiera conseguido porque hubiera necesitado dos éxitos del gobernador neutral estaba en uno dos éxitos menos una legión mía un solo éxito y al revés mis legiones propias van a apoyar a mi gobernador de manera que por cada legión propia que yo tenga en una provincia los demás jugadores que intenten colocar un gobernador ahí van a tener que conseguir un éxito extra por ejemplo si yo quisiera tomar Egipto necesitaría dos éxitos porque está en nivel uno pero como hay una legión necesitaría un tercer éxito tres éxitos para tomarlo y además a doces porque es un jugador y no es un neutral bien de manera que poner ejércitos en la capital nos va a ayudar a intentar luego cambiar de gobernador y poner uno nuestro vale y la otra acción que podemos hacer con las cartas azules es llamar a un gobernador podemos con dos puntos coger un gobernador que tengamos puesto en el tablero y quitarlo se sustituiría inmediatamente por un gobernador neutral pero tendríamos disponible el gobernador esto en principio parece una cosa que no es útil pero en algún momento determinado puede serlo he jugado alguna partida en la que esa acción ha sido útil porque a lo mejor el gobernador que vas a comprar es un gobernador caro tienes que comprar uno de cuatro y no tienes puntos y entonces lo llamas ¿por qué te puede interesar? porque no tienes un gobernador y a lo mejor quieres poner uno en Italia que va a ser el emperador entonces probablemente te va a dar mucho más valor te va a puntuar mucho más como veremos al final de la fase de acción cómo se puntúa te va a puntuar mucho más el gobernador en Italia que en otra provincia bueno es una opción que tienes y que está ahí no se va a usar habitualmente pero puede tener su utilidad bien esas son las cartas de senado y luego están las amarillas que son las cartas populares o de populacho no sé cómo decirlo muy bien ¿para qué sirven? nos van a servir para tres cosas cuatro cosas miento la primera es para incrementar el nivel de apoyo de una provincia ¿cómo incrementamos este valor? pues para incrementarlo necesitamos jugar puntos amarillos igual al valor al que vamos a subir de manera que si tenemos en uno y queremos subirlo a dos necesitaremos dos puntos amarillos si lo tenemos en dos y queremos subirlo a tres pues tres puntos amarillos fácil eso lo podemos hacer en todas las provincias salvo en Italia el apoyo del emperador nunca se sube con cartas amarillas solo se va a subir si vamos conquistando otras provincias bien eso es para subir el valor de de apoyo ¿el valor de apoyo para qué nos va a servir? pues ya hemos visto que nos va a servir para hacer más difícil que nos conquisten la nos quiten el gobernador nuestro y va a servir para más cosas como vais a ver porque la suma de los valores de apoyo de todas nuestras provincias van a ser los puntos que vamos a tener para comprar cartas que luego lo voy a explicar cuando volvemos de ello pero bueno tenerlo en cuenta de momento más cosas con dos puntos amarillos también podemos colocar en tablero una milicia hemos dicho que las legiones se compran con puntos rojos las milicias en cambio se compran con puntos amarillos con dos puntos amarillos colocaríamos una milicia tiene que ser una provincia donde nosotros seamos el gobernador y donde no haya una milicia solo puede haber una milicia por sitio bien luego podemos también hacer unos juegos con dos puntos amarillos podemos hacer unos juegos ¿para qué sirve hacer unos juegos? pues sirve para eliminar una de esas fichas de mob que hemos dicho que otros jugadores nos pueden poner y que nos van a incordiar ¿qué es lo que hacen los mobs? cada mob que tengamos que son digamos revueltas populares cada mob nos va a restar uno el valor de nuestra provincia de apoyo de nuestra provincia a la hora de comprar cartas y además si por algún motivo el número de mobs que hay fuera igual o superior al valor de apoyo de la provincia perderíamos la provincia y esto se va a hacer en una fase posterior a la de acción que se llama fase de apoyo los mobs además tienen una particularidad y es que se van a ir se van a ir reproduciendo si hay un mob en una provincia una revuelta se va a añadir uno más al final de turno de manera que hay que tener cuidado con ellos para eliminarlos ¿cómo los eliminamos? pues hemos dicho haciendo un juego que eliminamos una ficha pero también hemos dicho que con las cartas rojas podemos dispersar a los mobs dispersar al populacho para ello necesitamos tener tropas y gastar una tropa una carta un punto rojo vamos a eliminar una ficha de populacho de mob por cada legión que tengamos en ese ejército pero como contraprestación vamos a bajar el apoyo de nuestro gobernador en un punto da igual la cantidad de mobs que eliminemos que va a ser igual al número de legiones que tenemos en el ejército pero el apoyo va a bajar solo uno entonces si tenemos muchos muchos mobs nos puede mucho populacho mucha revuelta nos puede convenir con un ejército grande disolverlos y perder uno uno de uno de apoyo que además si lo hacemos bien pues podemos hacer primero eso y luego subirlo con unas cartas amarillas y recuperar los puntos digamos estas combinaciones pues es la parte interesante del juego como más realizando la acción las acciones en qué orden bien como decimos podemos hacer los juegos y finalmente lo último que podemos hacer con los puntos amarillos es construir mejoras hay tres tipos de mejoras son estas fichas desde aquí tenemos las limes tenemos la basílica y tenemos el anfiteatro en cada provincia puede haber una de cada tipo como máximo y cada una de ellas nos va a dar una ventaja y además nos van a dar puntos también de legado al final del turno así que tienen doble importancia las limes lo que van a hacer es que cuando los bárbaros entren en nuestra provincia van a entrar inactivos la basílica nos va a permitir que cuando intentemos tomar Italia vamos a necesitar menos éxitos por cada basílica que tengamos y los anfiteatros van a impedir que los populachos se reproduzcan eso que he dicho que aparece un un populacho más al final del turno si tenemos un anfiteatro en esa zona no va a pasar bien pues eso lo veremos pagando tres puntos amarillos y ya tenemos todas las acciones que se pueden hacer en el juego vale vamos a volver un momento a la tabla de crisis para explicar cómo ahora que sabemos cómo funciona esto vamos a explicar cómo actúan los bárbaros si sacamos una tirada en la que se activa un bárbaro supongamos que sacamos un 9 y se activa un nómada se pondría activo cada jugador va a ir activando y puede que en un turno posterior otro jugador active otro nómada bueno siempre que activemos un bárbaro vamos a tirar dos dados de 6 uno negro y uno blanco si el dado negro es menor o igual al número de bárbaros activos en esa zona esos bárbaros van a moverse a provincias del imperio por ejemplo aquí tenemos uno si sacáramos un 1 como es el caso se movería ¿cuántos se moverían? pues se moverían igual al número que hemos sacado en el dado si aquí tuviéramos tres nómadas solo uno de ellos activos solo uno de ellos se movería ¿a dónde se mueve? pues el dado blanco nos indica en cada una de las zonas hay una tabla y nos va a decir en un 3 se va a mover en este caso a África de manera que colocaríamos un bárbaro aquí que está ahí incordeando en cada provincia puede haber un máximo de tres bárbaros si yo hubiera tres bárbaros y se movieran más esa zona pasaría al siguiente aquí pone África luego España de manera que si aquí en África hubiera tres y saliera uno más ese más iría a España si hubiera más pues no iría porque es un máximo de tres tres por zona bueno ¿qué pasa con los bárbaros los bárbaros en las zonas? bien los bárbaros como hemos dicho pues ocurren varias cosas primero si tenemos unas limes unas fortificaciones los bárbaros entran inactivos digamos nos va a dar un turno más para hacer cosas ¿por qué? los bárbaros cuando están en nuestra zona si no los volvemos inactivos o los matamos o los echamos nos van a reducir el nivel de apoyo de nuestro gobernador en un punto da igual el número de bárbaros que haya pero cada tribu de bárbaros nos va a reducir uno porque puede haber varias tribus de bárbaros juntas en un mismo sitio eso sí es independiente eso significa que los bárbaros van a estar incordiando entrando fastidiándonos y vamos a tener que estar combatiendo con ellos bien una vez he explicado esto de cómo funcionan los bárbaros que nos venía al pelo para explicar cómo funcionan las limes y cómo baja el apoyo vamos precisamente a la fase de apoyo en la fase de apoyo es donde vamos a ver qué cosas hay que nos incordien y nos bajen el apoyo en la fase de apoyo que viene después de la fase de acción que ya hemos explicado vamos a ver qué cosas hay en el tablero que reducen el apoyo de nuestros gobernadores en cada provincia cada jugador no va a mirar durante la fase de apoyo es su turno el jugador que está jugando es el que lo mira nada más si hay bárbaros en una provincia da igual el número de bárbaros y da igual si son de varios grupos de bárbaros nos va a reducir uno en total no cada grupo sino en total nos va a reducir uno el apoyo si tenemos un general enemigo en nuestra capital también nos va a reducir uno el apoyo y si fuera en Italia se perdería uno de apoyo si hubiera un general si hubiera bárbaros y también si hubiera un emperador rival que son las fichas estas que hemos dicho que salen por eventos todo eso va a reducir el nivel de apoyo que tenemos en cada una de las provincias después de eso vendría una fase que es la fase de expandirse el pretendiente que lo vamos a explicar un poco después cuando explique la carta del pretendiente después se ganarían los puntos de legacy que son los puntos de victoria los puntos de victoria de legacy los vamos a ganar vamos a ganar un punto por cada provincia en la que tengamos un gobernador vamos a ganar también un punto por cada provincia en la que tengamos un gobernador y en la que tengamos además por cada una de las mejoras que tengamos nos va a dar un punto es decir un punto por provincia y un punto por mejora puede haber una mejora de cada tipo en cada provincia también nos van a dar puntos de legacy puntos de victoria si somos el emperador en Italia el nivel de apoyo que tengamos en Italia van a ser puntos de victoria que nos va a dar siempre y cuando no haya un pretendiente porque el pretendiente nos va a restar puntos de de victoria por cada provincia que tenga ese pretendiente he ido nombrando mucho el pretendiente y ahora enseguida explicaré de que va y también vamos a ganar puntos de legacy en las batallas, como he dicho antes cuando ganamos una batalla ganamos dos puntos de victoria si la batalla además se la ganamos a unos bárbaros que están haciendo una incursión cada bárbaro que eliminemos nos va a dar un punto de victoria eso significa que los bárbaros, atacar a los bárbaros va a ser una muy buena inversión va a ser una buena manera de ganar puntos de de legacy, de victoria además los podemos atacar en sus propias zonas no necesariamente solo los que están aquí si hay bárbaros activos por ejemplo aquí tenemos unos godos activos y nosotros con nuestro ejército venimos a atacarles y a pegarles si les ganamos la batalla ganaremos dos puntos por la batalla más un punto por cada uno de ellos que matemos de manera que efectivamente los bárbaros son una buena fuente de puntos pero necesitamos tener ejércitos necesitamos ir a por ellos bueno y ganarles la batalla si no la ganamos pues da igual los que eliminemos para ganar la batalla como he dicho antes necesitas hacerle más bajas al otro o bien eliminar completamente al enemigo si eliminamos completamente al enemigo también se consideraría ganar la batalla siempre y cuando nosotros no sobreviva algo y esos serían los puntos de legacy además en esta fase si somos emperador ganaremos un turno de emperador el turno de emperador es muy importante porque nos va a dar puntos de victoria a final de partida el jugador que más turnos haya sido emperador va a ganar 10 puntos de victoria el segundo que más haya sido 6 y el tercero 3 el cuarto ninguno ¿cómo ganamos el turno de emperador? si somos el único emperador en el tablero para serlo tenemos que ser primero no tiene que haber ningún pretendiente de nuevo volvemos al pretendiente no puede haber ningún pretendiente es decir otro jugador no puede ser un pretendiente y tampoco puede haber un emperador rival que son estas fichas que hemos dicho que salen con eventos si no ocurriera ese caso ganaríamos automáticamente un punto de turno de emperador digamos habríamos ganado un turno de emperador que al final de partida nos daría ese bono después de esto vendría la compra de cartas compra y eliminación de cartas podemos hacer ambas cosas ¿cómo compramos cartas? bien sumaremos el nivel de apoyo de cada una de las provincias que tengamos de manera que por ejemplo si tenemos 3 provincias y cada una tiene 2 puntos de apoyo tendremos un total de 6 puntos para comprar y o eliminar cartas ¿cuánto nos van a costar las cartas? pues las cartas nos van a costar el valor del número es decir una carta de 2 cuesta 2 una carta de 3 cuesta 3 una de 4 cuesta 4 pero hay una norma muy importante que hay que tener en cuenta y es que si no tenemos un número de provincias gobernadas igual al valor de la carta la carta va a costar el doble de puntos es decir si queremos comprar una carta de 3 puntos pero solo gobernamos 2 provincias la carta no nos va a valer 3 puntos nos va a costar el doble 6 puntos si queremos comprar una de 4 nos costaría 8 es decir necesitamos tener para que nos cueste su valor el mismo número de puntos el mismo número de provincias gobernadas que el valor de la carta si no los tenemos tenemos menos nos va a costar el doble podemos comprarla pero nos va a costar el doble también hay que se pueden comprar varias cartas en un mismo turno puedes comprar varias cartas la primera carta va a tener el coste que tenga normal la segunda su coste más 1 la tercera tendría su coste más 2 es decir por ejemplo con 6 puntos de legacy 6 puntos de no de legacy 6 puntos de compra 6 puntos de gobernadores podríamos comprar pues una carta de 2 que nos costaría 2 puntos y otra carta de 2 que nos costaría 2 puntos más 1 3 total 5 puntos podríamos comprar las 2 cartas las cartas que compramos van a ir inmediatamente al descarte de manera que por ejemplo si compramos un questor pues nos va a venir aquí y eso tiene su importancia ¿por qué? porque no las vamos a usar hasta que reciclemos el mazo hasta que gastemos todas las que están aquí en la pila de disponibles y esto viene muy al caso también eliminar cartas ¿para qué nos sirve eliminar cartas? gastándonos 3 puntos de estos que tenemos que producimos por los puntos de apoyo de nuestras de las provincias que controlemos que gobernemos por 3 puntos podemos eliminar una carta que esté en nuestra pila de descartes la eliminamos y la quitamos y esto es importante ¿por qué? porque cuando nosotros robamos cartas vamos a robar todas las cartas vamos a elegir no robamos elegimos cartas de aquí pero por ejemplo en este caso tenemos 4 cartas cogeríamos las 4 cartas son 4 cartas de 1 como no tenemos más cartas pasaríamos toda la pila de descartes a disponibles y como elegimos podemos coger una pongamos que cogemos la que acabamos de comprar que podemos hacer y la añadimos esta sería nuestra pila de disponibles y esta sería la mano al turno siguiente jugaríamos nuestra mano haríamos nuestras acciones y esta sería el descarte y al turno siguiente robaríamos esta mano ¿y qué nos encontramos? todo unos de manera que son cartas bueno los unos son las peores cartas que hay todas las demás cartas no solo tienen más valor sino tienen alguna habilidad que ahora iré explicando también de manera que si nos vamos quitando cartas pues robaremos sobre todo nos vamos quitando unos pues iremos eliminando posibilidades de robar cartas más inútiles con menos con menos utilidad iremos robando o podremos escoger mejores cartas bien finalmente viene la fase de fin de turno donde los bárbaros que estuvieran inactivos por ejemplo porque hubieran entrado y hubiera unas limes se vuelven activos ya por eso hemos dicho que las limes las construcciones de fortificación las fortificaciones eran unos poco como el muro de Adriano que hay en Inglaterra que les protegía de los pictos digamos eran unas fortificaciones que construían los romanos para que frenar el asalto de los de los bárbaros y el efecto aquí es que cuando entran como he dicho entran inactivos y ahora se activarían al final del turno también los mobs las muchedumbres se multiplicarían y en todos los sitios donde hubiera una ficha de mobs de muchedumbre aparecería otra salvo que tengamos un anfiteatro en esa provincia que precisamente evita eso y elegiríamos cinco cartas de nuestra pila de disponibles elegiríamos cinco cartas y lo haríamos ahora antes de saber lo que han hecho todos los jugadores entonces tiene cierta importancia en el prever que podemos hacer que no intentar tener cartas de todo tipo o tener alguna de un tipo por si acaso bueno ahí entra la forma de jugar de cada jugador se elige al final del turno esto acabaría el turno y jugaría el siguiente jugador y con esto pues hemos explicado más o menos como se juega casi es una explicación que casi podéis jugar con ello siempre conviene leer la regla siempre lo digo porque hay detalles que se escapan y que probablemente alguno tampoco he puesto pero prácticamente ya sabéis jugar lo único importante que queda es que hacen las cartas que hacen las cartas que podemos ir comprando y lo vamos a ir explicando ahora poco a poco vamos a empezar por las cartas rojas tenemos tres cartas rojas siempre hay una de dos una de tres y una de cuatro y las voy a ir poniendo vale la carta de dos la carta de dos es castra castra la carta de dos rojas lo que nos va a permitir es colocar un marcador de castra que es una fortificación los romanos los secretos romanos cuando se movían muchas veces lo que hacían es construían rápidamente fuertes unos fuertes que acababan unas trincheras echando la arena hacia la parte interior de manera que teníamos una trinchera y luego un montículo y en ese montículo colocaban con maderas hacían pinchos colocaban como una especie de estacas de manera que tenemos un agujero con un montículo y estacas y luego construían una empanizada a su alrededor y esto lo hacían muy efectivamente y muy rápidamente tardaban pocos días en construirlo y lo hacían en sitios y la legión quedaba adentro pues esto es exactamente lo que significa el castra con el tiempo estos castras fueron mejorando se fueron haciendo de piedra y acabaron muchos de ellos en castillos los que conocemos como castillos medievales se construyeron sobre castros romanos pero bueno originalmente era eso los castros se van a colocar sobre un ejército encima de una ficha de ejército ¿vale? que puede ser tanto que esté en la capital como fuera o donde sea y si ese ejército se mueve se eliminará ¿cuál es la utilidad del castro? pues lo que van a hacer es absorber un impacto cuando hay una batalla en un ejército que tenga un castro el primer impacto lo va a absorber el castro eliminando la ficha de castro esta es una de las fichas que se elimina en la fase de mantenimiento que era el principio del turno ¿vale? se quitan los castros y se quitan los questores que luego explicaré que es la carta de 2 amarilla bueno pues ya tenemos lo que hace el castro la carta de 3 roja aparte de los 3 puntos rojos es una maniobra de flanqueo la maniobra de flanqueo lo que nos va a permitir es antes de un combate podemos decidir utilizar la maniobra de flanqueo y nos va a permitir volver a tirar todos los dados si lo creemos todos nuestros dados y nos va a permitir además hacerlo después de ver no solo nuestra tirada sino la tirada del contrario vamos a repetir nuestros dados solo y repetiremos todos no podemos repetir solo algunos repetiremos todos pero después de ver la tirada del contrario y esto pues hay veces que nos puede nos puede hacer ganar una batalla que tengamos perdida o tengamos mala suerte una carta importante e interesante y luego la otra es la guardia pretoriana la de cuatro la guardia pretoriana bueno en esta época muchos de los emperadores fueron puestos por la guardia pretoriana que era la guardia que había en el palacio en el palacio imperial en Roma los pretorianos ganaron paulotinamente fueron ganando mucha importancia precisamente porque eran quien vigilaban al emperador y eran quien podían digamos liquidar al emperador si los guardias pues te traicionan pues la cosa se pone mal la guardia pretoriana nos va a servir para colocar un gobernador en Italia solo en Italia pero al colocarlo ignoraremos las legiones que haya en la capital hemos dicho antes que cada legión en la capital si es del mismo jugador que tiene el gobernador va a añadir uno la dificultad de conseguir los votos bien pues con la guardia pretoriana ignoramos a las tropas que hay en la capital y además nos permite utilizar puntos rojos de hecho es que debemos utilizar puntos rojos para realizar esa tirada estamos dando un golpe de estado con el ejército básicamente y para ello sirve la carta pretoriana cuando un jugador se pone gobernador en Italia la el nivel de apoyo funciona diferente a las demás provincias las demás provincias cuando te pones inicias empiezas en uno y luego lo vas subiendo con cartas amarillas con puntos amarillos lo vas subiendo en Italia no en Italia te colocas automáticamente en el número igual al número de provincias que controlas y no se puede subir con puntos amarillos de manera que incluso aunque hubiera otro jugador aunque tuviera legiones aquí otro jugador nos podríamos ahí lo que pasa es que claro como hemos dicho que en la fase de apoyo si hay tropas en la capital de una provincia nos va a bajar en uno el apoyo como si hubiera aquí legiones de otro jugador nos bajaría en uno el apoyo y además este apoyo no lo podemos subir como hemos dicho con cartas amarillas para subirlo necesitamos conquistar otra provincia de manera que se produce un efecto de que en Italia el emperador poco a poco muchas veces va bajando el apoyo cuando le quitan provincias cuando le quitan una provincia baja también el apoyo el emperador pierde una provincia baja el apoyo y también cuando se colocan tropas en la capital la guardia pretoriana nos permite dar ese golpe evitando las tropas del emperador bien esas son las cartas rojas tenemos también luego las cartas azules las cartas azules que hemos dicho que son las cartas del senado pues tenemos tres cosas que hacen tenemos la primera el dos que son los tributos podemos pagarle tributos a los bárbaros cuando juguemos esta carta podemos darle la vuelta a todos los bárbaros de una tribu de una zona y los volvemos inactivos así que esta es otra de las formas que los bárbaros pueden estar inactivos cuando entran a través de un sitio donde hay limes o con una carta de tributo y eso al estar inactivos no nos van a bajar el nivel de apoyo de la provincia es una forma de librarnos de momento les hemos pagado dinero es lo que significa el tributo les hemos dado nosotros les hemos dado tributo a los bárbaros y los bárbaros en contraprestación pues no nos atacan no nos incordian y nos bajan el nivel de apoyo de la provincia la carta de tres son los federados los federati los federati lo que nos permite es reclutar tropas de los bárbaros hemos dicho antes que en combate podríamos tener tropas bárbaros como con esta carta esta carta es la que nos permite añadir tropas bárbaras fichas de los bárbaros a nuestros propios ejércitos la condición es la siguiente necesitamos tener más legiones que el número de bárbaros activos donde intentemos reclutar de manera que si hay dos bárbaros activos como aquí por ejemplo tenemos dos bárbaros activos necesitaríamos al menos un ejército con tres legiones y entonces uno de ellos se iría y se pondría con lo que reclutaríamos y estaría sería nuestro ¿vale? funcionaría como una tropa nuestra y además eso podemos hacerlo a un punto de distancia de movimiento de manera que estamos en África podríamos hacerlo con los nómadas incluso con bárbaros si estuvieran activos en la zona de los nómadas o que estuvieran en España o en Egipto a un punto de diferencia ¿vale? esa es la carta de Federados y luego la última carta se llama la Damnatio Memoriae que es como el olvido de la memoria digamos lo que hacían era borgar incluso borgaran de los archivos y de todos los papeles el nombre de ese emperador lo eliminaban y la Damnatio Memoriae aparte de los cuatro puntos azules lo que hace es que si la jugamos después de convertirnos en emperador le vamos a hacer perder puntos de victoria al jugador que era el antiguo emperador al que le hemos quitado el trono digamos ¿va a perder cuántos? pues tantos como el nivel de apoyo que nosotros consigamos en Italia entonces es una carta que tiene un uso muy determinado en un momento muy concreto porque tenemos que usarla justo el mismo turno que nos convertamos en emperador pero esos puntos a lo mejor pueden ser los suficientes que le quitamos para ganar la partida eliminar unos pocos puntos lo que pasa que tiene una contraprestación y es que vamos a tener que poner mobs vamos a tener que popular va a haber revueltas populares igual a la cantidad de puntos de victoria que le quitemos lo que pasa que las podemos poner donde queramos en provincias nuestras las tenemos que poner en provincias nuestras donde queramos todas juntas en un sitio repartidas o como sea entonces dependiendo de la situación pues los pondremos de una forma u otra eso ya dependerá de cada jugador y finalmente tenemos las cartas amarillas las cartas amarillas que tenemos las siguientes el primero que tenemos es el gestor el gestor es un digamos un senador que habla de nuestro apoyo que nos apoya que nos defiende y lo que va a hacer es colocar una ficha de gestor la ficha de gestor está aquí por el otro lado de la ficha de Castro la vamos a colocar en una provincia nuestra así y lo que va a hacer es dificultar que nos quiten el gobierno de esa provincia ¿cómo lo hace? pues significa que normalmente para quitarnos un gobernador hay que conseguir votos a dos o más si hay un gestor los votos tienen que sacar tres o más el uno y el dos ya serían fallos bueno es un 16% extra de probabilidades de que no nos lo quiten en cada dado una dificultad extra que añadimos eso es el gestor luego tenemos el mob el populacho hemos estado hablando de esta carta mucho tiempo y esta es la que lo pone los mobs se ponen con esta carta con esta carta al jugarla la carta de tres amarilla colocaremos un mob en una provincia donde nos dé la gana y los mobs como hemos dicho lo que van a hacer es eliminar no eliminar van a bajar quitarnos un punto de los de compra de cartas de la provincia cada mob y si hubiera un número de mobs un número de populacho igual al valor de apoyo de la provincia la provincia se volvería neutral la perdería ese jugador esto durante su fase de apoyo y finalmente llegamos a la carta de pretendiente de la que he hablado tantas veces a lo largo de la partida la carta de pretendiente lo que nos permite es crear nuestro propio imperio aparte para ello hay unas condiciones primero tenemos que jugar la carta de pretendiente evidentemente y luego necesitamos tener al menos dos provincias que estén adyacentes que es decir que estén juntas que tengan tres o más de nivel de apoyo de manera que por ejemplo si esta provincia tuviera tres de apoyo vas a coger las hojas si estas dos provincias tuvieran tres de apoyo yo podría con esta carta declararme pretendiente y que es lo que haría pues lo primero que haría sería colocar esta ficha la ficha de seat of power digamos donde está el sitio de mi poder cual es mi capital diría por ejemplo aquí la pondría y luego colocaría en las demás provincias break away digamos me he separado del imperio las colocaría y me habría convertido en pretendiente puedo hacerlo con dos provincias con tres o con cuatro las que sean siempre y cuando estén adyacentes entre sí estén juntas no puede haber una separada y tengan al menos tres de apoyo hay una fase durante el juego que he dicho después de la fase de apoyo de chequeos de apoyo del apoyo de cada provincia cuando hemos visto si se reducían porque haya tropas enemigas o porque hay bárbaros hay una fase que he dicho que es expandir el pretendiente si en un turno posterior por ejemplo hubiéramos conseguido que esta provincia sea nuestra y también esté en tres de apoyo podríamos añadirla a nuestro imperio aparte a nuestro podríamos añadirla a nuestro imperio de pretendiente vale que ventajas tiene el declarar esto ser pretendiente bueno las ventajas son las siguientes la primera que hacemos es fastidiar al emperador ¿por qué? porque el emperador no cuando va a contar puntos de victoria cuenta puntos de victoria normalmente por el nivel de apoyo que tiene en Italia pero a ese nivel de apoyo se le va a restar cada provincia de pretendiente nuestra porque puede haber varios pretendientes nuestra de lo que sea se le va a restar de manera que si el emperador tiene tres de apoyo y hay tres provincias de pretendiente pues no ganaría ningún punto extra de legacy por Italia lo cual ya es un incordio además tampoco el pretendiente cuando hay un pretendiente tampoco le van a subir los turnos de emperador para ser emperador tiene que ser solo el emperador no puede haber ni pretendientes ni puede haber otros emperadores que son esos que hemos dicho que salen por eventos de manera que es un incordio al emperador y además nos da un beneficio porque a nosotros nos va a dar un punto de legacy extra de punto de victoria extra por cada provincia en la que seamos pretendientes es un punto extra tenemos nuestro imperio aparte y nos va a dar puntos extra de manera que es una cosa muy interesante pero tiene un punto débil si en algún momento tropas de otro jugador entran en nuestra capital es decir nos ganan una batalla porque con ganar una batalla nos tendríamos que retirar y nos echan de la capital del seat of power automáticamente se elimina el imperio aparte el imperio pretendiente queda eliminado y además esa provincia si el jugador que ha puesto tropas en la capital tiene un gobernador disponible pasa a ser suya automáticamente a nivel 1 digamos es vulnerable a eso de manera que si vas a ser pretendiente más te vale tener una buena cantidad de tropas defendiendo tu capital para evitar este tipo de sustos y ahora si ahora esto es el juego ya tenemos todas nuestras combinaciones entonces al jugar las cartas con estas combinaciones de cartas de habilidades y demás pues se produce un efecto el juego produce el efecto que produce que es un efecto muy interesante muy divertido con muchísima interacción muchísimas tortas golpes por todos los lados traiciones de todo porque puedes negociar puedes hablar puedes traicionar puedes hacer lo que quieras hay eventos que cambian las cosas situaciones inesperadas hay suerte porque hay un montón de tiradas encima al explotar los dados pues se pueden suceder cosas inesperadas pueden ocurrir y es un juego muy 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 apetecible muy divertido de jugar y con muchas tortas como hemos visto Time of Crisis es un juego que no tiene mucha complicación de reglas sobre todo apartado es un juego de GMT Games que es una casa que suelo acostumbrar a hacer War Games con bastante complejidad yo creo que es un juego muy accesible tanto a jugadores que no le gusten mucho los juegos muy complejos jugadores que están acostumbrados más a Euro Games o juegos más sencillos como a jugadores que le gusten los juegos más complicados con mucha más porque tiene todos los ingredientes para gustar yo creo que ambos tipos de jugadores o ambos tipos de personas que le gusten ese tipo de juegos tiene mucha interacción tiene conflicto continuo no solo vamos a atacar a los otros jugadores les vamos a quitar provincias les vamos a estar fastidiando les vamos a tirar encima diferentes cosas las multitudes los mobs continuamente va a haber interacción y eso es algo que hay que asumir en este juego es un juego de interacción y un juego de azar porque los combates va a haber muchos combates y hay azar y hay muchas tiradas de eventos tiradas de activación de diferentes de las diferentes tribus de bárbaros además los dados al explotar cuando sacas un 6 volver a tirar pues pueden generar situaciones muy inesperadas donde muy pocas tropas o muy pocos enemigos eliminen a muchos más y esto genera una situación de juego un conjunto de juego que a mi al menos me resulta muy interesante muy atractivo muy divertido de jugar las partidas no son iguales unas a otras si es verdad que el jugador que consigue ser el primero el emperador es difícil echarle es complicado porque al principio de la partida uno está demasiado liado con los bárbaros que le atacan construyendo un poco su imperio su zona y eso a veces da esa ventaja porque el bono final de 10 puntos es un bono grande es un bono poderoso pero bueno el segundo ya gana 6 ya la diferencia solo son 4 y yo creo que es un juego que tiene bastantes opciones que podemos intentar ir por lo militar o intentar hacer más cosas diplomáticamente aunque siempre vamos a tener que hacer una combinación de los 3 tipos de cartas me parece todo un acierto por parte de GMT sacar un juego así un juego que va a acceder yo creo que sigue un poco la línea que trazó el Truth and Tragedy de una mezcla de juego de conflicto no muy complicado que pueda agradar a jugadores no tan habituales tan wargamers tan habituales de los de GMT y yo creo que es un juego que va a gustar mucho yo lo recomiendo las partidas que he jugado lo he pasado muy bien han sido muy entretenidas han sido todas diferentes si consiguiera ganar en alguna pues estaría mejor pero todo se andará y seguiré jugándolo y creo que vosotros también lo podréis hacer y que sería una buena idea espero que os haya gustado el vídeo y muchas gracias por verme gracias por ver el vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el video